¿Qué hacen ustedes en el piloteo que ven al frente de la guerra? A ustedes no voy a matar, no voy a triturar. ¿Ataque? Vamos a hacer una. Vamos a hacer la tortita y el pie. Elijan a uno de ustedes que venga acá y que pelee conmigo. Si me gana, con él es... No sé, somos sus sirvientes. Ahora, si yo le gano, ustedes pican de acá, ¿eh? No, no, aquí. ¿Ok? Hola. ¿Qué hace David acá? ¿Qué? ¿Por qué es que se me mató con la cabeza? ¿Por qué? ¿No comprende esto? ¿Qué hace David? ¿Qué hace David? ¿Por favor? ¿Por qué no puede ser? ¿Pero qué va a hacer si se está burlando de nosotros? Mira cómo está vestido. ¿Cómo se va a burlar a usted? Todo el tiempo se burlar. ¿Qué hace algo? No vamos a él para pelear contra él, pero ¿quién podría pelear? ¿Pero es un circunstancio aquí? ¿A quién lo mataron? ¿A qué le van a dar ustedes a que realmente te lo ven? Nadie. ¡Yo, Saúl! Le ofrezco a que flamencina de seguida a Antón. Toda mi fortuna y a mi apreciada hija. ¡No! No es un circunstancio aquí. ¡Ja, ja, ja! Lo voy a dar. ¡Temáticos! Lo van a dar. Buen día. Me he pasado la vida maravilladota. A vos, a vos, te voy a hablar, te voy a destruir, tu carne la voy a tirar entre las aves de los cielos y las bestias de la tierra. Yo te voy a matar y le voy a dar a tu carne y la de todos los pitos a las aves. Porque vos venís con espada y cabalinas, pero yo vengo con el poder de todos los ejércitos, ¿sabes? ¡Bravo! 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 Por ello, parece que es mejor.